Hola mis amigos como están, como veremos, en el capítulo, 92, del señor de los cielos 9, veremos el final de Jaime Rosales, este personaje tan particular, que empezó a aparecer en la serie, desde la temporada 4, el cual desde ese entonces, fue mencionado, como el futuro objetivo de Aurelio Casillas, ya que desde allí, Aurelio, venía planeando, que este sea presidente, y bueno, ya que como vimos, en el capítulo 91, vimos como Aurelio y el Ismael reconciliaron, y estos se van para la casa de Aurelio, mientras tanto Belén, está perdiendo en las encuestas, y Uzcategui, le dice que acuse a Jaime Rosales, y saque sus trapitos sucios al sol, y bueno, Aurelio reúne a la familia y les pide que estén más alertas, por todo lo que se vendrá, y luego le dice a Rutila, que cuando gane Jaime las elecciones, van a estar más tranquilos, Aurelio está muy confiado, y bueno, vemos que a la hija de Rafael y Marcela, le diagnostican leucemia, por lo que Laura le comunica esta noticia a la felina, la cual, podrá ser la donante de médula ósea para la hija de él, así que este giro de trama, por parte de los guionistas de la serie está muy bueno, así que a la felina, no le queda de otra, que decirle la verdad a su hijo, para ser donante de su nieta, y bueno, vemos que Belén llama al cabo, y este le pasa el vídeo de Jaime, matando a Esther Ahumada, por lo que Belén le agradece, y vemos a Jaime muy confiado también, porque piensa que va a ganar, mientras tanto la hacker del cabo, está a punto de localizar, la casa de los casillas, luego vemos que Laura le dice a Rafael y Marcela, que no son compatibles, para el trasplante, y Laura les dice, que existe otra posibilidad para salvar a su hija, y vemos a la felina, entrando con ellos al consultorio, y bueno, vemos a Aurelio, quien está por ver el debate presidencial, vemos a Jaime llegando con Amanda, y esta, le dice a su madre, que se va a casar con Jaime Rosales, por lo que para Belén, es un golpe muy duro, y bueno, comienza el debate, y Jaime, le pide la mano a Belén San Román por su hija, y esta le dice que no se la daría a un asesino, y entonces muestra el vídeo, donde Jaime mata a Esther Ahumada, por lo que todos los presentes y televidentes, quedan perplejos, de lo que están viendo, a Jaime matando a Esther, por culpa del cabo, quien también sale en el vídeo, y bueno, este acontecimiento, marcaron antes y después para Jaime Rosales, esto recordemos que sucedió en la temporada 7, y bueno, Aurelio menciona, que Belén San Román, acaba de ponerse la soga al cuello solita, por lo que este, la matara en los próximos capítulos amigos, y bueno, así termina este gran capítulo, y en el 92, veremos, como la felina, al fin le dice a Rafael, que ella, es su madre, por lo que Rafael se quedara sin palabras, y al fin, veremos la relación entre madre e hijo entre estos, por otra parte, vemos que el hijo de Belén, le dice que ha subido, en las encuestas, así que se convertirá en la próxima presidente del país, y bueno, Ismael le cuenta a Diana, sobre el vídeo de Jaime y su madre, por lo que Diana, menciona, que irá a matar a Jaime Rosales, por lo que le hizo, Ismael está de acuerdo, así que Diana va y le dice a Aurelio, que si no lo mata él, lo matará ella, y así termina el avance amigos, y bueno, tenemos 3 posibles escenarios, que le sucederán a Jaime Rosales, una es que se ha investigado por esa muerte, y bueno, este podría terminar detenido, contra su voluntad, y acusado de asesinato, por lo que podría, pasar el resto de su vida en la cárcel, o este podría, ser asesinado por los casillas, ya que Diana le exigirá a Aurelio, que mate a este, si no, lo hará ella por sus propios medios, y podría matar a Jaime, estando en la cárcel, o este podría terminar libre de esto, y postularse nuevamente, para presidente del país, así que el destino de Jaime Rosales, es incierto, pero este negará todos los hechos, amigos, así que ya veremos que sucederá amigos, así que todo esto y más, veremos en la serie amigos, y bueno, estos son, los últimos capítulos, de nuestro querido Aurelio Casillas, el cual esperamos, que siga con vida, y no muera, así que los próximos capítulos finales de la serie, van a estar geniales de ver, ya veremos que sucederá con todo esto, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan las informaciones de los últimos capítulos, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.